Ya se lo llevaron creo Ya se lo han llevado A la cárcel de mujeres De Santa Mónica El anexo creo Bueno pues ahora el esposo Tiene que ver con las hijas Rumbo al cementerio del ángel Lo que se han tablado es el humal Y la madre ellos han salido Y no se sabe si no va a regresar No vamos a regresar a la cárcel No vamos a regresar No vamos a regresar a la cárcel No vamos a regresar a la cárcel La cárcel No es fácil ¿De aquí a cuánto está el cementerio? De acá a unas 2 cuadras por lo menos ¿Y estos carros que están haciendo? En la cola No, es de que entrar Caballero Mucho por llevarla en silla de ruedas Hasta agüita ahora mismo ¿Estos son estos? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Qué mal logra todo el mundo? ¿Venezolano? ¿No? Sí ¿Chocoteja? Un jalón me van a dar Mi caballero